El aumento en el consumo de energía durante el periodo de calor es la causa diaria de los apagones que diariamente se registran en la entidad, y es que los equipos del sistema eléctrico como los transformadores y conectores también están expuestos al sol y las altas temperaturas los degradan, generando que los sistemas de cableado fallen, explicó el ingeniero mecánico Jacinto Muñoz. Además indicó que ante el registro de temperaturas que van de los 40 a los 45 grados se hace un mayor consumo de los equipos de aire acondicionado, situación que genera la sobrecarga de los equipos reguladores de energía, toda vez que aunque estos tengan aislamiento los cables tienen un rango de operación y la vida útil de estos equipos es directamente proporcional a la carga de energía que se está consumiendo. El ex dirigente del colegio de ingenieros mecánicos y electricistas de Tabasco comentó que en materia de consumo de 6 a 9 de la noche se consideran horas pico, por lo que se recomienda mantener los equipos de aire acondicionado en 23 grados. Asimismo dijo que la población debe hacer un uso responsable de los equipos de aire acondicionado, toda vez que al incrementarse el consumo energético los apagones se seguirán registrando en la entidad. Sobre este tema el presidente del colegio de ingenieros mecánicos y eléctricos Edgar Adolfo Granados Martínez recomendó llevar a cabo una revisión del sistema de cableado eléctrico para evitar que existan fugas hormiga y que ese consumo fantasma se refleje en el cobro del suministro. Además enfatizó que durante esta temporada de fuertes temperaturas lo habitual es mantener totalmente ventilada la casa habitación para no utilizar aparatos eléctricos como ventiladores o sistemas de aire acondicionado que eleven el consumo de energía eléctrica. Hizo hincapié que el ciudadano en temporada de verano es cuando más energía eléctrica consume. Con información de Blanca Alejandro para Sistema Informativo de Tabasco, Maritza Benvenuta.